Tengo la paz, tengo la paz, tengo la paz por mi Señor. Tengo la paz, tengo la paz, tengo la paz por mi Señor. Y tú también, si eres fiel, también podrás tener su paz. Y tú también, si eres fiel, también podrás tener su paz. Yo permanezco en el Señor, yo permanezco en el Señor. Y mientras yo le sea fiel, Él permanecerá en mí. Y mientras yo le sea fiel, Él permanecerá en mí. Yo permanezco en el Señor, yo permanezco en el Señor. Tengo la paz, tengo la paz, tengo la paz por mi Señor. Tengo la paz, tengo la paz, tengo la paz por mi Señor. Y tú también, si eres fiel, también podrás tener su paz. Yo permanezco en el Señor, yo permanezco en el Señor. Tengo la paz, tengo la paz, tengo la paz, tengo la paz. Tengo la paz, tengo la paz, tengo la paz por mi Señor. Y tú también, si eres fiel, también podrás tener su paz. Yo permanezco en el Señor, yo permanezco en el Señor. Y todos los que fieles son, también con Él permanecerán. Yo permanezco en el Señor, yo permanezco en el Señor. Tengo la paz, tengo la paz, tengo la paz con mi Señor. Y tú también, si me despides, también podrás tener su paz. Y tú también, si me despides, también podrás tener su paz. Yo permanezco en el Señor, yo permanezco en el Señor. Y tú también, si me despides, también podrás tener su paz. Y tú también, si me despides, también podrás tener su paz.